La Navidad, ¡vamos! Época de Navidad es una época, un tiempo para recibir amigos, para compartir con gente querida y conocida, y artistas como es este programa, especialista en las figuras del arte, y este es un personaje, aparte de que es un gran artista, un gran cantante del merengue moderno, merengue de estos tiempos, pero aparte de eso es una figura, es un personaje de la comunidad dominicana y que se ha dado a conocer a través de todos los medios y su música en diferentes plataformas, incluyendo la radio y la televisión de la República Dominicana, y aquí en Nueva York es muy querido, señores, está con nosotros en esta noche, César Santi. ¿Cómo está mi hermano? Gracias, caramba, muy elegante. El placer es mío, mi hermano querido, estar aquí esta noche, en el programa Grande Liga de Nueva York, sabe que estoy en Grande Liga aquí. Mire hermano, usted ha grabado, ha hecho mucho, ¿sabes? Tenía tiempo tú, tranquilo, ¿no? Sí, durante un tiempo, recuérdate, después de que todo ha venido, la pandemia y todo, pero ya volvemos a la carga, gracias a Dios. Durante como dos o tres años, tranquilo. Ajá, tranquilo, tranquilo, a nivel familiar, pero ya volvemos a la carga. Ya viene con tu orquesta de nuevo. Gracias, con mi banda, presentando lo que es un espectáculo con diferentes géneros en el escenario, tú sabes que yo interpreto bachata, típico, y orquesta a la vez. Y merengue. Y merengue. Bueno, tus temas Primavera, ¿qué de raro tiene? Ese es un mexicano, ¿no? Sí. ¿Cómo que dice ese? A los que al contemplarme rodando en el fango quisieron llorar, a los que se preguntan por qué mi talento no pudo triunfar, y a los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar, y a todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar. De Vicente Fernández. En merengue, en merengue. En merengue, doy gracias a Dios, y doy gracias al apoyo que me dio mi padre en Nueva York, Polito Vega. Sí, 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 sí. Que Dios me lo bendiga. También tú tienes, móntate en mi truck, en este truck. Móntate en este truck, sí. Y lo que digan de mí es lo más nuevo. Lo más nuevo. Dime entonces, ya para activarte, ¿no? ¿Tú qué plan tienes? Bueno, estamos ya en la calle con lo que digan de mí. Ha tenido muy buena aceptación. Ahora se le está preparando el videoclip, que ya va a hacer un estreno aquí. Sí, sí. Ya estuve hablando con los productores suyos para estrenarlo aquí. Y gracias a Dios, el merengue está subiendo, y necesita de figuras nuevas del merengue. Sí. Porque recuérdate que ya los viejos se mantienen, pero todos los géneros tienen que tener nuevos... Está muy lindo ese flow. Gracias, gracias, hermano. El nuevo estilo ahora mismo que traemos. Sí, eso es lo que tú traes nuevo, sí, sí. Te ve muy bien. Traemos lo nuevo, y ya tú sabes, a este programa te había que venir fácil, fácil. César, tú vives de la música, o tú tienes que picar en otras cosas. ¿Por qué que yo, tú sabes la ventaja que yo tengo? Yo soy bohemio, yo cojo la guitarra y... Y canta. Tengo mi plaza, aparte de la fiesta de orquesta, cuando no estoy con una orquesta, pues estoy en una fiesta privada, con una bohemia, con una guitarra, o sea que... O tú eres guitarrita también. Tengo con guitarra bohemio, que la próxima vez que venga la entrevista voy a venir con la guitarra. Bueno, yo tengo una guitarra aquí. Sí, bueno, pues la cogemos, la afinamos. Lo que pasa es que hay que afinarla. Hay que afinarla. Hace un tiempo. Sí, sí. Entonces, basa con lo que dijo José Feliciano, en un show que yo fui, de que ahora viene esta canción que se llama Tuning, y empezó a afinar. Sí, sí, afinar, afinar, wow. De todas formas, entonces, ya tú tienes planes de ir a República Dominicana con tu grupo de nuevo, como fuiste una vez que hiciste una gira. Sí, fue exitoso esa gira, se recuerdo. Sí, vuelvo, ya como para marzo, vuelvo con mi banda de República Dominicana, pero ya desde enero, ya desde enero 13, se está preparando ya lo que es Raffi Almonte, que nos está manejando ahora mismo, está preparando ya lo que es la entrada de nuevo de César Santi a los escenarios de Nueva York. Ah, que va a ver un tour. Que uno tiene un público que sigue a uno, y gracias a Dios a ese público hay que volver otra vez a darle alegría, música otra vez. No, y que te vean en televisión de nuevo para que atraiga, ¿no? Y ya desde que arranqué por aquí ya. Sí, claro que sí. Ya esto lo vio el mundo entero, ya a partir de hoy, hermano. Óyeme, César Santi, la música, ¿verdad?, cuando uno está grabando con sus propios recursos, es un poco cuesta arriba, porque es mucho lo que hay que invertir. Sí, sí, sí. No, y más en el merengue. ¿Por qué? En el merengue hay que invertir más. Hay que invertir más, porque hay que pagar buenos arreglistas, y entonces hay que grabar músico por músico, y hay que buscar músico bueno para asegurar una buena... O sea, sección por sección. Sección por sección. La trompeta, los saxos, y la percusión. Y la percusión aparte. Piano y bajo. Piano y bajo, percusión, y tambora. Entonces hay que pagar eso. Y los coros vienen después. También los coros, y después viene la mezcla. La mezcla. Y la masterización, que también cuesta un dinero. Sí, sí. Por eso muchos merengueros se están quejando por los gastos que está teniendo el merengue, ¿me entiendes? De manera que el merengue requiere de mayor inversión. Sí, mayor inversión. Porque músico por músico. Sí. Instrumento por instrumento. Pero en la promoción también, ¿verdad? También. ¿Por qué? Bueno, va ahí con la bachata en cuanto a costo y gasto, pero en cuanto a lo que... Porque ahora la bachata tiene una banda entera, grande. Sí, pero la bachata es más barata para grabar, porque son menos músicos. Oh, oh, y Anthony Santos. Son cinco músicos. Anthony Santos tiene... Bueno, Anthony tiene una banda, pero ya incluye dos saxofones más y piano. Sí. Pero cuando se habla de merengue, son tres trompetas, dos saxofones. Y un trombón a veces. Un trombón a veces. Sí. Una percusión completa de Gugira, Trambora y Conga. Sí. Más piano y bajo. Más... A veces hay que buscar dos coristas para conseguir mejores colores. Sí, pero mira, yo la bachatero lo estoy viendo. Yo vi a Luis Vargas, vi a Frank Reyes. Sí. Y vi también a Anthony Santos. Y son bandas enteras. Sí, son bandas, porque menos trompetas. Incluyendo los típicos, que ya son otras cosas. ¿Tú entiendes? Sí, pero en cuanto al gasto, es más caro grabar un merengue que una bachata. Mucho más caro. ¿Sí? Sí, es más caro. Sí, porque el transcurso de esos músicos grabar, ahí está el costo del estudio de grabación. Son muchas horas. Ustedes graban más duramente. Eso es lo que pasa. Por eso tú ves que últimamente no se está grabando tanto merengue por el costo. Bueno, pero ahora el merengue, tú dices que acaba el Grammy, el Grammy ganó Sergio Vargas. El Grammy acaba de incluir la bachata y el merengue en una categoría. Quiero felicitar a Sergio Vargas, que eso nos da un nuevo giro a los merengueros, nuevo talento. Y ya tú sabes, gracias a Dios, a nuestra gente que nos están apoyando a los DJs, los que digan de mí. Los que digan de mí, no le paro yo a eso. Pues yo quiero que sepan que nací yo con esto. Que soy de Villavasque, con orgullo lo digo. Y en la música linda me llaman el pupilo. La, 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 la. 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 Ya se entendió. No va a faltar el piano. Ya tú sabes. Aquí andamos, gracias a la gente. Dije, ¿cómo se llama el tema? La, 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 la. Lo que digan de mí. Ah, lo que digan de mí. Lo que digan de mí. Pues mira, hay un movimiento que ha venido acabando con el merengue, ¿no? Sí, sí, sí. Que es el urbano. Sí, porque menos, menos gasto. Y tú tienes look urbano, ¿eh? A pesar de que eres merenguero. Para que tú veas y le tengo admiración a la música urbana, pero nunca así dejar mi merengue, porque yo lo llevo en mi sangre el merengue. Yo llevo la tambora en mi corazón. Tú eres familia de Nando Galán. No, no. ¿O no? Bueno, me quieren. Yo también a ellos. Yo también a ellos, hermano mío. Yo también a ellos. Bueno. Guau. César Santi. Qué alegría de estar aquí. Mira que te felicito. Tú sabes que hay un cariño de años y un respeto y una admiración y sobre todo un agradecimiento que te tengo, porque fuiste de los primeros que me dio la mano aquí en Nueva York. Es bueno que el mundo lo sepa. Bueno, porque lo que pasa es que hay gente que solo quiere llevar estrellas, pero cuando sale un nuevo talento, si no le dan la oportunidad, imagínate. Sí. Y ya tú eres una estrella. Tú fuiste de los primeros que me dio la mano y eso yo lo llevo en mi corazón y lo agradezco. Bien. Y es bueno que te lo diga públicamente, porque no había tenido nunca la oportunidad de decirte. Bueno, gracias. Tú sabes que damos tus órdenes. Entonces, dale un mensaje de Navidad a todos los amables televidentes. Ahora ya viene el 2022, ¿verdad? Y se va el 2021. Bueno, que muchas bendiciones para todo el mundo. Mucha felicidad en esta Navidad y que no le falte el pan. Y la salud también. Y la salud. Bendiciones. Y que sigan perseverando, que siempre hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. No solo de pan vive el hombre. Exactamente. Siempre hay que seguir hacia adelante. César Santi. Bendiciones. Éxito. Yo sé que tú este año vas a romper, porque cuando arrancaste aquella vez, arrancaste con fuerza y recorriste todos los escenarios. Y ahora ya se están abriendo ya los restaurantes, los clubes y los centros, ¿no? Gracias a Dios. La contratación es con la gente de Gente Sin Oficio. Se llama así. Gente Sin Oficio. GenteSinOficio.com. Es la oficina que me estás recorriendo. La oficina es GenteSinOficio. Sí, punto con. Porque está encargado de la gira desde el 13 de enero. Yo espero que tú le busques oficio. No, ya ahora van a tener oficio desde el 13 de enero. Entonces se trata de GenteSinOficio.com. Y el teléfono es 845-381-7285. Está ahí en pantalla. Y ya ustedes saben, para contratación de la orquesta del señor César Santi. Su pupilo. Usted lo sabe. Felicidades. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Se revuelta a bailar, Roberto de Castillo. Yoni Martínez. Llego César Santi, papá. Yo soy el hombre más guapo En la tierra puede hablar Yo sé cosas de pelear Yo me levanté de un saco Desde que yo era muchacho Yoni Martínez. Yoni Martínez. Yoni Martínez.